Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Es un gusto poderlo saludar. Estamos viviendo un momento que, bueno, creo que jamás ninguno imaginó. Pero bueno, por lo menos estamos aquí juntos y por lo menos hoy en día tenemos la tecnología para podernos comunicar vía estos videos y otras un mil de cosas, lo que hace que el aislamiento sea más fácil, pero no cae de duda que de todas maneras uno de repente se puede sentir un poco solo. Entonces, bueno, yo feliz de compartir con quien sea, con quien se anime, ideas, lo que sea. Mi correo es laura.lauraplancarte.com y será un placer si alguien quiere comentar cualquier tipo de tema, de lo que sea, cultural, personal, lo que sea. Creo que es importante que sentamos que estamos cerca los unos de los otros. Al final de cuentas, todos somos seres humanos y eso ya, nos hace bastante comunes. Y bueno, además nosotros siendo mexicanos y viviendo aquí en el Reino Unido, pues más común tenemos. Un beso y un saludo a todos. Gracias. Bye.